Un seminario de derechos humanos que no saluda a quienes defendemos derechos desde la sociedad civil es terrible. Expresó la Asociación Civil de Michoacán, Humana Sin Violencia, lo anterior luego de participar en la inauguración del cuarto seminario nacional de derechos humanos y amparo, donde fueron ignoradas según la publicación en su cuenta oficial de Facebook.